Son mundos distintos, el tuyo y el mío, quizás nunca pasaste frío Quizás tú no entiendes lo que es ver morir a tu padre, a tu primo y tus tíos Quizás es la verdad y no endereza la rama del árbol que nace torcido Quizás estoy partiendo la pista y por eso es que hay muchos malditos dolíos Quizás me critican porque estoy en arte y yo me ando buscando los míos Quizás tu mujer quiere que se lo meta pero no estoy pendiente al lío Quizás antes no tenía ropa de marca pero ahora tengo el cuello frío Saqué a mi familia del barrio trapeando, solo en mi pulso confío Quizás he cometido unos cuantos errores pero los hombres reconocen No me exijan mucho porque ando en la calle caminando desde los 12 Yo fume a los 13, ya vivía con una mujer a los 14 Y siempre he tenido problemas y sapos ocultos adentro del closet Quizás esta noche me fume otro porro por los hermanos que se fueron Fuimos jodedores, quizás están en las pailas, quizás en el cielo Les prendo una vela porque sé que quizás mi oración la escuche el supremo Y elevo el alma de esos que estuvieron conmigo cuando yo estaba en cero Quizás a mí me maten adentro de un carro como le hicieron a Tupac